Amigos, tuve una novia Amigos, tuve una novia El edad de catorce años era muy poca Le faltaba la experiencia Que ya me dijo Señor, le sentí con vergüenza Para eso hoy venga mañana Para decirle la verdad Son piquitos de oro Y su salita La tiene sobredorada Y aquí en mi pecho Su salita va grabada A la palomita vuela Pa' decirle la verdad Vengo a decirle a la que no me sopa No se escuchó compadre, no se escuchó Que se escuche bien chingo todo callaco compadrito Vengo a decirle a la que no me sopa No se escuchó compadre, no se escuchó Ya la voy a abandonar La lleno carrito Y la lleno carrito Ya la voy a abandonar ¡Gracias!